hola bienvenidos a todos y todas por aquí aquí a nuestro canal miren el día de hoy los traigo aquí a esta tienda que es prichos estas tiendas están pues dentro del grupo walmart los que son de méxico yo creo que todos las hemos visto verdad y hemos entrado díganme ustedes si ustedes también cada que van al walmart o a bodega urrera entran a estas tiendas a veces ni compramos perdón a estos espacios del prichos que a veces ni compramos nada pero siempre ahí vamos a ver qué hay de novedades pues en esta ocasión está todo lo que es de primavera algunas cositas porque pues ya saben que luego no pueden exhibir todo porque los espacios realmente son pequeños por lo menos aquí en en esta tienda el espacio no es tan grande de hecho estas cositas están fuera de la tienda y miren yo estuve comprando por ahí estas campanitas de viento estaban muy bonitas estas tacitas que son mucha gente las ocupa como maceteritos o para alguna decoración dentro de nuestros hogares están bien bonitas en estos tonos pasteles azul rosa como que ahorita hay muchas de esas tonalidades por aquí les muestro también pues estas otras colecciones que también están dentro de prichos tú cuéntame cuando vas al prichos qué es lo que no puedes dejar de ir a ver por ejemplo yo no me gusta ver todo esto lo que llega de decoración nueva o de temporada nueva y también me gusta mucho ver todo lo que son este los los sartenes lo lo de repostería amigas y amigos y miren nada más que preciosas licoreritas en esta ocasión que fui hay demasiadas demasiadas licoreras hay muchísimo ya saben ahora viene todo esto con con la tapita de corcho miren estas como maceteritos están súper bonitos bien tiernos bien chiquitos y pues no faltan ya saben estas licoreritas estos como tipo especieros que traen ese ese mecatito de yute traen ahí ya la etiquetita para que si le queremos poner algo y miren los contenedores para nuestra despensa nuestra cocina aquí la ventaja es amigos que pues la verdad todo está barato cuesta alrededor de 22 pesos pues este lo que decíamos un dólar aunque ahorita el dólar anda un poco variable su su precio ha bajado pues a mí se me hace mucho verdad a veces el hecho de que baje unos centavos y es mucho ya ha bajado más de ha bajado en pesos pues y miren nada más cuántas licoreras están súper bonitas todas estas pues a veces las utilizan utilizamos para algún recuerdito de alguna fiesta de alguna reunión y miren también hay todo esto de de estas temporadas algunas ya son pasadas porque por aquí vi una de unos ositos que también ya pasó y pues nunca pueden faltar toda esta que son las velas los miren las los aromatizantes ayer me compré dos bañeritas de esas amigos en color rosita todavía ni sé que les voy a poner porque ya saben que luego compramos compramos y no utilizamos las cosas por ejemplo yo a veces diván pues compré esta cosa ya está después dando utilizando y estos contenedores también amigos estaban muy pero muy bonitos pues yo aquí los dejo para que sigan viendo y saben que ahorita vamos a entrar a la tienda de walmart a ver qué novedades hay o a ver qué encontramos y miren chicas esto ya es dentro de walmart a mí me gusta pasar por este pasillo que es donde están los platos las tazas y todas estas que a veces es trastes que utilizamos en nuestro hogar las tazas de este color como menta me encantaron están súper bonitas esta colección me encanta también fíjense que ahorita hay algunas cosas que están en descuento que tienen oferta esta jarra amiguitos estaba pero súper económica hace un tiempo y ahorita ya cuesta muchísimo está en 389 tengo la tetera que me la regalaron y miren vamos acá los sartenes ya saben que los sartenes están súper carísimos bueno a mí se me hacen caros verdad no sé este porque pues ya he comprado algunos y la verdad es que así en estos costos que ahora les aumentaron y uno no me salió tan bueno ustedes ya saben que a veces pues este se les desprende el teflón y miren nada más todo esto de bambú a mí me encanta como que ahorita está mucho de moda o está en tendencia todo esto del bambú esto que decía 180 no era de eso sino era de estas canastas que están por ahí de mimbre estos también me encantan amigos esta colección que es como de lámina y miren están los canister así les dicen están estos cuestan 89 pesos y es de están chiquitos son de 450 más o menos es la capacidad que traen y pues todos estos que de verdad que están súper bonitos estos que pues ustedes ya saben que yo ya los tengo fueron de los primeros que yo compré para la organización de mi cocina para poner ahí este tengo los cereales y todo eso el azúcar el arroz y miren este me encantó este fruterito que trae por ahí unos monitos está súper bonito estos changuitos miren es para poner los plátanos y pues miren ese mandil también me gustó mucho esta parte también casi siempre la ando recorriendo porque me gusta ver si llegan nuevas este como estos tapetitos amigos a mí me gustan mucho yo espero poder comprar algunos de estos mi mamá también le encantan así que sean como de yute de mimbre de este material y pues las tazas las tazas siempre también es este algo que a mí me gusta mucho esta me gustó esta miren esa de las florecitas esta del unicornio por ahí está también muy pero muy bonita un saludo un saludo un saludo Miren estas tazas yo las tengo las cuatro están súper bonitas y quiero esa tetera amigos ese es como un hervidor está súper bonito yo tengo ganas de uno de esos pero quiero esperarme a ver si encuentro de la marca Chefman que me encanta no la he encontrado más que en Amazon pero está un poquito cariñosita y miren aquí están los dispensadores de jabón para el baño para las manos está también unos que son para el shampoo de estos no se me antojado comprar ninguno porque ya tengo varias amigas y luego por aquí me andan regañando que soy acumuladora compro y compro y nada utilizo y miren las cortinas de baño también están súper bonitas estos ya están en oferta amigas ya empezaron con las rebajas pero me voy a esperar a ver si les rebajan otro poquito porque están en su primera liquidación entonces pues vamos a esperarnos un poquito miren por aquí está toda esta área el departamento de los tapetes de baño las toallas de baño y pues yo hasta aquí los veo amigos nos vemos muy pronto en otro video cuídense mucho espero que les haya gustado este recorrido en Walmart y prichos chau 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 Gracias.